La Policía Nacional del Ecuador atestó un nuevo golpe contra las mafias del narcotráfico tras la ejecución de un operativo en uno de los puertos marítimos de Guayaquil, que dejó como resultado la aprehensión de cuatro toneladas de clorohidrato de cocaína que pretendían ser enviadas al exterior dentro de un contenedor con banano de exportación. El operativo es el resultado de un trabajo coordinado entre varias unidades antidrogas, con base en el análisis de información y perfilamiento de riesgo del contenedor, que condujo a su inspección total preembarque, durante la cual se encontraron 4.150 bloques tipo ladrillo ocultos en varios paletes dentro de las cajas con la fruta. A través de esta operación, la institución policial impide que al mercado internacional lleguen más de 40 millones y medio de dosis, evidenciando su firme combate al tráfico internacional de estupefacientes.